Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo soy como este prende becky Después que me pongo triple equ Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres paguizarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado Que las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte esta calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llaman peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el triple ley, hubieran los billetes Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aquí se lo perreé y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque lujo muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Mira cómo brilla mi piel Yo lo meneo muy bien, así que Tú me diste un 20 de 10 Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila, quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierdo en esa curva Bailando tiene resistencia, es maratón Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Taz dura, mamacita, te fuiste a nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo con el piel Taz dura, yo te doy un 20 de 10 Taz dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Oye, si tienes el 6, ven te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Oye, si tienes el 6, ven te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando la bocina, teneditari, beskinati, paponino, fuimos lejos Siga la regla, Chucky manda la remezcla Dura, dura, guajura ¡Way! Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Toya es la mía, no me dañen el vibe Se fue la señal, no le tengo reply Pon la mano en el sky, súbela high, high, high ¡Go! Estamos perreando en el party Tú sabes quién es tu dare Aquí le llega everybody Legales también, ilegales Como tú, nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ, turn it up This here is my song Baby, let's burn it up I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty beer The weekend's here Let's go out, get lit And start some shit And set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Baby, that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go We pop, 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 Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I do not care about other mujeres My mind is on it, you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos como Rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We gonna go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Myron 코� Upload contigo What's your picture? I fucked up This is super 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 car I love you Things не LEAVY I love you Listen even different I'm going to stop Using a réc square On plate This is a The place And the next Is giant The place You побед Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video